Encina, Encina, agarrando la cancha para Acuña, mucha gente en el área de Navarro, el centro de Acuña, el cabezazo, gol, gol, gol de Olimpo señores, llegó Herrera, llegó el pibe, llegó el central, Herrera le dijo que no con la cabeza para decirle que sí, al empate del equipo de Bahía Blanca, lo igual a Olimpo señores, ahora están 2 a 2. Fueron todos, Villanueva para Encina.